ea sport coge hace un mes y cambia la química para fifa 23 la gente confusa la gente no tiene ni idea de cómo funciona la química se empiezan a arreglar un poco y ahora cogea y te la vuelva a cambiar es que soy todo uno sinvergüenza eh what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo como estamos hoy espero que todo el mundo se encuentre bien en el vídeo de hoy el tito cepillo urbano te va a ayudar a que sepa cómo funciona la química en el fifa 23 como venía diciendo ella sports ha vuelto a cambiar el formato de la química la ha arreglado sinceramente la ha arreglado un poco para que todo sea un poco más fácil a la hora de cómo poner a tu embapé con sony con sala y que link en eso lo otro igualmente sigue siendo un poco dudoso y este vídeo está para ayudaros pero recuerda si este tipo de vídeo te gusta te ayuda un like y un comentario apoyaría mucho al canal el siempre lleva en el corazón y recuerda abajo tienes un botoncito en rojito que pone suscribir su hermano saber por qué porque pronto se viene la guía de tradeo y de cómo empezar en fifa 23 en este canal para el que no lo sepa para el que no me conozca soy senpai me encanta el tradeo este último año hice 220 millones de tp antes de abril así que voy a compartir todo lo que es sobre el tradeo aquí con una guía de más de 25 vídeos y así que bueno no te la pierdas urbano suscríbete que pronto la baja necesita que quiera el embapé que quiera este que quiera el otro lo vas a tener todo urbano pero ahora sí que sí me callo vámonos de una con la cosa aquí tenemos la actualización de la química en fifa 23 vamos a leer un poco por encima y después explicamos todo un poco mejor pero aquí veis aquí hay un resumen rápido del nuevo sistema de la química los jugadores pueden ganar hasta tres puntos de química si tienen jugadores de la misma nacionalidad región liga y club en su once inicial esto es lo que anteriormente era 10 de química por cada jugador para por ejemplo cuando le quieres poner motor sombra cazador y le sube los puntos sin ganar ahora ya no es 10 ahora es máximo 3 el 3 igual a 10 los enlaces posicionales se han eliminado por completo y sus jugadores ahora pueden vincularse independientemente de su posición en el campo que quiere decir por ejemplo antes tú tienes a vinicio y para limpiar a vinicius tiene que poner abajo de mc o al lado alguien del real madrid o un brasileño ya no hace falta puede poner a vinicius en un extremo y a courtois y dan link en el mismo equipo el punto número 3 dice los jugadores tienen posiciones preferidas y alternativas que quiere decir esto es que ya no va a ser falta que pongas a tu en vape de centro campista para que link que por ejemplo con marquinhos sólo lo vas a poder poner en tu plantilla inicial después en game lo puede cambiar si quieres ponerlo de portero lo ponlo en la plantilla inicial sólo lo vas a poder poner de delantero centro ahora también va a haber cartas que van a tener otras posiciones en la que vas a poder cambiar esos jugadores como por ejemplo en vape creo que también tiene extremo izquierdo que significa eso tú le puedes dar un cambio de posición a en vape y en vape pasaría a ser extremo izquierdo pero ahora de extremo izquierdo a lo mejor no lo puedes poner de medio campista izquierdo recuerda eso aquí tenemos un ejemplo aquí tenemos a human zone que como veis tiene abajo un simbolito de exclamación significa oye pero tienes a human zone en una posición que no es así que human zone no va a tener química vale aunque tenga links en el equipo si lo pones en una posición en la que no está la carta significa que no va a tener química como por ejemplo veis a joao félix que la carta tiene cf pero está en una posición de delantero significa que tampoco va a tener química aunque el link con pedri o link con valverde o con otros jugadores por ejemplo como black y aquí por ejemplo vais a ver ahora el ejemplo de human zone que va a tener su posición preferida que va a ser mediocampista izquierdo y alternativas que van a hacerse en el forward y extremo izquierdo tú le puedes comprar porque recuerda hay que comprarlos los cambios de posición y te va a poner quieres cambiarlo a cn forward o quiere cambiarlo a extremo izquierdo y como dicho después no puedes cambiarlo a la otra banda no lo puedes poner en el lateral esto sólo es para el principio para la plantilla inicial para que la carta tenga química después in game puedes ponerlo en donde tú quieras siguiente punto dice se eliminó la química general del escuadrón por lo que sólo debe concentrarse en desarrollar la química individual para cada jugador qué significa eso que ya no tenemos 100 de química la química ya ha desaparecido oye bro tienes un equipo con 99 de química cambia este jugador de aquí y tendrá más química no ya sólo tenemos la química de cada jugador se olvida de los 100 de química otra cosa que dice eliminamos el impacto negativo en los atributos causados por la química baja por lo que los jugadores siempre jugarán con al menos los atributos de su objeto qué significa eso que aquí tenemos el caso de human son que no se encuentran en una de sus posiciones entonces human son significaría que le van a quitar puntos de la carta porque en el 22 por ejemplo qué es lo que pasa si tú pones a human son con poca química 3 de química por ejemplo le quita 5 de tiros 5 de regate 5 de esto sin que del otro no la carta si tú la pones así la carta va a jugar como su carta base dice si la carta base dice que tiene 90 de ritmo va a tener 90 de ritmo aunque le pongas sombra aunque le pongas cazador lo que tú quieras ahora si lo pones con uno de química 2 de química otra de química ahí es cuando ya puedes subir esas stats in game y otra cosa que dice es el sistema de lealtad ha sido eliminado así que ya no hace falta tener que jugar 10 partidos con un jugador para que pueda tener 10 de química en este caso sería 3 de química y aquí tenemos la química lo más difícil lo que la gente no lo entiende pero hacerme caso que después de este vídeo todo el mundo va a entender cómo funciona la química en este próximo fifa dice agregar jugadores a tu once inicial de la misma nacionalidad liga club ganará química al alcanzar los umbrales que son los umbrales umbrales son las estrellitas que veis aquí abajo vale los umbrales de química acumulativos en el lanzamiento será lo siguiente club tienes que tener para uno de química que sería un umbral dos jugadores para dos de química cuatro jugadores del mismo club para atrás de química siete jugadores del mismo club ahora dirás como coño voy a poner siete jugadores de un mismo club para atrás de química tranquilo no hace falta por ejemplo solo hace falta poner cuatro jugadores de un mismo club para que este jugador o los jugadores esos tengan la química porque porque recuerda que hay que sumar si tienes cuatro jugadores de un mismo club te da dos de química pero recuerda si tienes tres jugadores de una misma liga ya te da uno de química así que sumarías dos químicas por tener cuatro jugadores del mismo club y aparte una química más por tener tres jugadores de la misma liga que serían tres de esos cuatro jugadores del mismo club pero tranquilo ahora te lo enseño mucho mejor para que lo entiendas os recomiendo mucho ir a foodbeam.com vale por varias razones uno tiene gráficas de jugadores hay mucha gente que no conoce foodbeam por eso lo digo dos puedes empezar a intentar jugar un poco con con hacer equipos en fibra 23 así te puede ayudar un poco más cuando sea el lanzamiento del juego y no estés como loco buscando oye bro como le di química a mi promes media 75 que juega en la liga de nicaragua pero bueno para que veáis cuatro jugadores del mismo equipo y tres de química en todos los jugadores por eso mismo si chequeamos tenemos cuatro jugadores del mismo club para dos de química si tenemos uno dos tres y cuatro y aparte de eso recuerda tres jugadores de la misma liga significaría que añadiría añadiríamos una estrellita más os pongo otro ejemplo quitamos a kim pembe en vape se queda con dos en vez de tres porque porque si chequeamos para en vape tenemos al menos cuatro jugadores del mismo club no así que nos quedaríamos con uno de química por sólo tener tres no llegaríamos al 4 y aparte de eso tenemos tres jugadores de la misma liga así que se le añadiríamos una estrellita un rombo como lo quiera llamar extra para que en vape tenga dos y si veis marquinhos y neymar tienen tres porque porque tenemos los jugadores del club tenemos los tres de la misma liga y aparte piden dos de la misma nacionalidad para una química extra que lo tenemos y por eso tienen tres de química estos dos ahora pongamos el ejemplo con marco llorente en esta misma plantilla como podríamos añadir cartas en esta plantilla y que todo el mundo tenga tres de química por ejemplo tenemos a marco llorente si chequeamos vale cuántos jugadores piden del mismo equipo para que tenga uno de química piden dos así que por ejemplo vamos a añadir a o black a esta plantilla vale añadimos a black y ahora ambos tienen uno de química lo el resto no se siente perjudicado por estos dos jugadores ahora tenemos que preocuparnos por estos dos para darle química vamos a concentrarnos ok vamos a poner por ejemplo a otro jugador que sea de este equipo como sería coque vale por ponerte algún que otro ejemplo pondríamos a coque y ahora tendríamos en estos tres jugadores tres de química si chequeamos el por qué uno llorente tiene dos españoles que será de la misma nacionalidad y aparte del mismo equipo y de la misma liga vamos a quitar a coque y vamos a poner a fequir por ejemplo vale y ojito con fequir porque va a saber una cosa interesante fequir bueno aquí tiene lo de que fequir no podría ser vale porque porque es que para que veáis vale pongamos a otro capo ue vamos a poner a capo ue por ejemplo una carta que aunque no sea usable sólo para la química para que veáis es francés de la liga española y ya tiene dos si te preguntas por qué tiene dos vamos a hacer el cálculo cuántos jugadores del mismo club ninguno vale de la misma nacionalidad tiene al menos dos jugadores si tienen vape y aparte tiene que impen ve son tres así que ahí ya le daríamos uno de química y ahora de la liga hay al menos tres jugadores de la misma liga de capoe si tenemos a llorente tenemos a black y tenemos acá pues son tres así que ya tendríamos ahí dos de química para capoe vamos a seguir y vamos a poner aquí otra carta que sea una random por ejemplo tenemos a rodrigo rodrigo tiene dos de química por lo mismo nacionalidad y aparte por la liga tendríamos que seguir poniendo más cartas para que sea por la liga cuánto piden por ejemplo para tener más química 2 5 jugadores de la misma liga cuántos tenemos de la liga actualmente 1 2 3 y 4 con uno más de la liga ya deberíamos de tener full química en todos los jugadores de la española vamos a poner por ejemplo a carvajal vale una carta que también es muy rando no tiene nada que ver con el atlético lo ponemos y ahora para que veáis todos tienen tres de química aquí yo dejo una gráfica diciendo cuántas stats sube cada estilo de química dependiendo de cuánta química tenga el jugador si por ejemplo tenéis uno de química a un jugador y le ponéis halcón le subiría uno de aceleración le subiría uno de sprint les hubiera uno de posición de ataque etcétera etcétera aquí tenéis de dos y aquí tenéis de tres otras dos cosas que decir una si sacas a un jugador de tu banquillo y lo pones en el juego ese jugador entrará como este año con cero de química así que no pienses por ejemplo le voy a dar halcón a mi super sub para que entre sea más rápido no va a jugar con como dice las stats en su carta original y la otra cosa que también es muy importante recuerda que si pones entrenadores que linken con los jugadores también le sube la química por ejemplo si tienes a Mbappé con dos de química y ya tienes el equipo entero si pones un entrenador francés Mbappé subirá un punto más de química y ya se quedaría con tres pero bueno vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy espero que te haya servido de ayuda si por alguna razón sigues teniendo dudas no dudes para nada en dejármelo en un comentario y rápidamente yo te voy a responder pero bueno espero que te haya gustado si te ha gustado recuerda deja tu like un comentario suscríbete que ya viene la guía detrás de ellos y no te la quieres perder nos vemos en el siguiente peace out